En su homilía en casa Santa Marta, el Papa recordó cómo San Pablo abandonó la iglesia de Éfeso. Sintió que el Espíritu Santo lo enviaba de misión a otra parte. Supó abandonar la misión precedente sin apegarse a ella. Un ejemplo para los obispos de hoy. Para los obispos, para los obispos, para el Papa. Porque la vida de ellos sea una vida sin compromesos, una vida en camino, una vida donde ellos no se creen que son al centro de la historia. Y así emparen a concederse. Preguemos por nuestros pastores. El Papa dice que San Pablo demostró tres actitudes apostólicas que todos los pastores deben seguir, no retroceder, servir a la gente y permanecer obedientes al Espíritu. ¡Suscríbete al canal!